Boro es periodista de la AIN y Caos en la Red y este próximo 30 de noviembre será juzgado en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Su detención fue llevada a cabo en la segunda fase de la denominada Operación Araña, en la que una veintena de personas fueron detenidas por comentarios en las redes sociales. Rubén Ollo fue detenido en Iruña el 7 de septiembre de 2017 acusado de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Las Operaciones Araña fueron cuatro operaciones que se desarrollaron en abril, noviembre del 2014, luego en mayo de 2015 y la cuarta fue en abril del 2016. En cada una de estas operaciones fue detenida alrededor de una veintena de personas acusadas de enaltecimiento al terrorismo por comentarios a través de las redes sociales. Fueron unas operaciones más mediáticas realmente que policiales porque bueno cuando hay una operación policial de todas las personas tienen que estar relacionadas o dentro de una misma organización o así y esto en este caso no es así, de hecho cada una de las 76 personas detenidas ha tenido su, está teniendo su propio proceso. Bueno yo tengo además otro caso pendiente por el cual me piden seis años por cubrir una manifestación en Madrid para mi medio, para la EN y entonces bueno pues si me condenasen este juicio, pues esto me crearía antecedentes, que además creemos que es un poco la jugada por la cual estoy, pues me metieron en esta en esta operación. Yo creo que está enmarcada en el perseguir a militantes del movimiento popular, por lo menos en Euskadería, con la excusa de que puedan crearle ya antecedentes. Bueno pues es muy grave que ya haya una persona presa como consecuencia de todas estas operaciones de la operación araña y bueno y en el caso concreto de Andeca jurado pues vemos que la sentencia además contraíce otras anteriores y bueno y crea este precedente muy macabro de que simplemente por darle al botón de retuit ya puedas estar cometiendo un delito de enaltecimiento al terrorismo. Realmente a mí a nivel personal no me extraña en absoluto, al final son casos que persigue un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional Española. Está totalmente la puerta abierta, ahora están los casos por ejemplo del 1 de octubre con Cataluña y demás que ya persigna a la gente por delito de odio, por mostrar su repulsa a las acciones de la policía española en Cataluña y además o sea que ya les da igual que sea delito de opinión, de odio, de enaltecimiento y humillación a las víctimas, a esta gente le sirve cualquier tipo de excusa ¿no? O sea alegrarte por el recibimiento de una persona que ha sido privada de libertad durante 27 años como en mi caso es humillar a las víctimas. Entonces con esas excusas al tribunal de excepción ya les sirve para meterte el marrón ¿no? Estamos en una indefensión total ¿no? Y entonces se están sacando de contexto muchas veces las publicaciones que se hacen en Twitter, en Facebook, no se tienen cuenta si son cosas hechas desde el humor, desde la sátira o desde la crítica política, todo lo meten al mismo saco ¿no? Nos parece interesante sacar a relucir la doble vara de medir de la audiencia nacional ¿no? Porque mientras a unas personas nos quieren meter delitos de odio, de enaltecimiento, de humillación a las víctimas, por expresar nuestra opinión en las redes sociales, hay otras personas que ya han detenido con incluso armamento en casa, que se jactan prácticamente a diario de amenazas que hacen contra otras personas, de actos violentos como las pintadas que aparecieron en el Cóscar al Chasu y demás y ahí siguen, con su cara puesta en su perfil de Twitter amenazando a personas, amenazando a colectivos. Claro, esto es como algo nuevo ¿no? Este tipo de operaciones estamos acostumbrados igual a otro tipo de ataques hacia la sociedad ¿no? por parte de la policía y de sus organismos, los organismos represores del Estado español y esto es como la novedad ¿no? pues es el siglo XXI, la gente igual se mueve más a través de redes sociales, en internet y así y sí que a la gente pues se le ha venido como muy encima ¿no? o sea, que parezca que, ostras, estoy poniendo mi opinión, es algo público que lo puedo hablar en un bar, lo puedo hablar con mis amigas y amigos, con mi familia, lo hago público y por esto me quieren encarcelar ¿no? entonces la gente se queda ahí extrañada y como o sea, flipando un poco ¿no? de hasta donde puede llegar el brazo represivo del Estado. Entonces, pues y demás, aquí igual, pues va a ser el 9 de diciembre la primera cita que queremos pues para socializar un poco como está el asunto ¿no? y bueno, yo creo que no tendrá que ser la última porque claro, o sea, hay que socializar y también pues esto supone un gasto ¿no? de gestiones judiciales y demás. Y pues el 9 de diciembre tenemos una jornada aquí en Iruña en la cual, bueno, tendremos una charla con, bueno, varios encausados de la operación Araña y también algún otro compañero de medios alternativos, luego también tendremos una comida popular, tendremos, habrá una calejira y luego terminaremos un poco con fiesta y conciertos ¿no? y bueno, pues es una jornada en la que queremos trasladar un poco pues a todo el pueblo de Navarro ¿no? un poco nuestra situación como encausados ¿no? en esto que creemos que es una, pues una descarada persecución por motivos ideológicos ¿no? y bueno, pues una descarada persecución por motivos Gracias.